Muy buenas a todos, aquí estamos en otro nuevo video. Esperate, saludemos así, como un ciervo. Dios les bendiga hermano, ¿me entiendes? Nos damos la... Cuidado ahí, no voy a hacer. Así, Dios les bendiga, varón. Varón del señor. ¿Qué venimos a hacer hoy acá? Venimos a predicar la palabra, entonces. Pura palabra viva, pura escritura. ¿Qué traemos hoy, Eliezer? Algo diferente, como... Algo diferente. No, a mí me reacciona. No, hoy traemos una reacción. Qué diferente, pa. Contenido variado aquí. Pero de quién, contame de quién. ¿Quiénes son estos exponentes de la música cristiana? Exacto, mira, a ver. Hoy traemos a Eliezer doble... ¡Ah! No, hombre, doble. No, 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 no. Rato mal tristeza delito cable Illuminati. ¡Ah! Este canal es cristiano, 100% cristiano. Doble E. ¿Qué significará de Eliezer doble E? El elegido. El elegido. El elegido. ¡Oh! Solo en este canal van a encontrar esos tipos. Esos enigmas. Escondidos. Elías no viene solo, ¿no? No viene solo. Viene con... Elíseo. Elíseo. ¿Sabes? ¿No has leído donde sale el profeta Elías con elíseo? Hoy andamos espiritualmente. ¡Solta, oh santo! ¡Sí va! Mira la mano que de arriba. Traemos al rey Ciro. ¿Sabías que? Sí, Ciro. Había un Ciro en la Biblia. Pero nada más que este es Ciro Romántico. Romántico. Ciro el Romántico. ¡Ah! ¡Qué mal! Elías doble E con Ciro el Romántico. Me paseo por los barrios. Se pasea la palabra. Ah, pero elías es un artista de Odres Nuevo Music. ¿Y de dónde es? De aquí, de Nicaragua. De Nicaragua. 100% Nick. Ciro también. Ah, y vamos pues con todo. Me paseo con los barrios. Con los barrios. Por los barrios. Me paseo por los barrios. Ok, exacto. Vamos a ir aclarando porque aquí habla de barrios que hay aquí en este libro. Viene, pues viene, viene. Video oficial. Odres Nuevo Music. Ahí está elías. Mira, ya está Ciro. ¿Oí? Parece que ahí están componiendo. Ese es mi barrio. Ahí están componiendo las calles. Las están componiendo para el barrio. Vamos a jugar acceso a la palabra de Dios. Exacto. Entonces, preparando el camino. Sí, nos van el Bautista, los hombres. Ahí está. Tome, tome. Quieto ahí. Quieto. Mira la bicicletita que está. Loco, ¿qué le va entendiendo el tema ahí? Se pasea. Que se pasea por los barrios. Predicándole el mensaje. ¿A quiénes? Ahí salían unos pintas. O eran actores. Dice que a diario. Se pasea por los barrios a diario. A diario. O sea, es que todos los días. Todos los días. Si ustedes ven a Elías, el elegido, no crean que anda comprando tortillas, cuajadas. No. Anda. Predicándole al inconverso. El mensaje. Del calvario. No pierde el tiempo, Elías. ¿Qué te parece el beat? A mí me gusta el trap. Me paseo por los barrios Vos cargame chirisa y rosario La chirisa, Chatele representada Pero yo no he visto, yo no he visto alías No lo he visto en la chirisa No, pero tal vez porque todavía andan en el rosario Probablemente cuando no lo has visto Vos andan en el rosario Llevando el mensaje de Cristo el día en que él murió en el Calvario La tumba se quedó vacía Resucitó el tercer día Clase, mano Y si tú lo aceptas también vivirá en tu vida Ya deja la fama, ya deja el dinero Ya deja todo lo que es pasajero Se está acabando el mundo entero Y no quieren entenderlo Que él volverá, regresará En una tube Cristo vendrá Todas rodillas se doblará Y toda lengua conversará Que Jesucristo es el poderoso El que siempre me llena de gozo Salgo a la calle, me siento blindado Me siento más que victorioso Oye, sale a la calle y se siente blindado Oye, me gusta el flow que está tirando el día Me gusta como rapea con esa versatilidad Me gusta como rapea con esa versatilidad Puede ser que este bro delente Es como un flow como más romano Baby Si es el romántico Tiene que entrar como romano Yo seguiré predicando En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Me paseo por los barrios Predicando a diario El mensaje del Calvario El mensaje del Calvario Me paseo por los barrios Predicando a diario El mensaje del Calvario Viene Ciro, viene Ciro Vamos a ver qué dice Ciro Ciro Yo sigo cantando, sigo predicando Con el poder del Espíritu Santo Los paralíticos están caminando Y los enfermos ya se están sanando Yo declaro los barrios de Cristo Alexi Arguello de Cristo Alexi Arguello de Cristo Yo soy benito de mi Cristo Filimon Rivera de Cristo El Buripa y Padre de mi Cristo William fue secado de mi Cristo Sanquiendo será de mi Cristo Yo vivo en el Oscar Arturcio Y entonces No dijo el Oscar Arturcio para Cristo Te barrió un descarriado, sigo No puede ser así Necesitamos que Elías También en el Oscar Arturcio Rosario será de mi Cristo Miguel Alonso de mi Cristo Omar Torrijón de mi Cristo El pacto de Gloria Estelín para Cristo Elías El pacto de Estelín Por fin Pero y ahí el Oscar Arturcio Es que será que Oscar Arturcio no es de Estelín No, pero ahí dijo Estelín Sí, pero no Ay, tiene voz de romántica Tiene voz romántica Ese toquecito Qué romántico, va Mira, ve Esas calles allá yendo Para donde vos, mira Me vas a dejar allá Exacto, allá, mírame Allá Allá andan Que yo no los he visto Ay, de verdad Se pasean por los barrios Pero ahí andan, sí Sí, porque vienen de la chirita ¿Qué te parecen las bicicletas? La han robado Lo quiero ver en bicicleta Me paseo, me paseo Ah, no Todavía no Se la lanzas, sí, ¿no? Que tú vienes pronto El mensaje del calvario Me paseo por los barrios ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por los barrios ¿Predicando qué? A diario ¿El mensaje de qué? El calvario El mensaje del calvario Oye, me Porque escrito está Y por todo el mundo Y un pedicario Evangelio a toda criatura El que creyera y fue ¿Cómo, cómo? Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí El reloj, el reloj No, aquí, aquí Aquí, mírame Increíble, soy artista Viene, viene, viene Odres, nuevo music Ciro, el romántico Te echaste Parlando Dale play Dale play Dale play ¿Y qué dijo que los cristianos No cantamos trap Ustedes saben ya El alfa y lo mega Anda violento Elías, men Aquí, aquí La rifa, Elías y Ciro ¿Qué te parece el tema? Me dieron ganas de pasearme Por los barrios también ¿Por qué no vamos? Bueno, pues Con precaución Próximamente vamos a estar En los barrios ¿Y cuál es barrio? La chiriza Y el rosario ¿Cuál es más? Y en los carturcios Lo que Elías no cubre Lo vamos a cubrir nosotros Ese es el mensaje que quiere dar Y vos agarrándolo por otro lado Fíjate que tenés razón ¿Me entendés? Fíjate que es cierto Si él no va a los carturcios Tenemos que ir nosotros Próximamente nosotros Nuestra versión de mi paseo Por los barrios ¿A vos qué te pareció? El beat Brutal Está muy bonito Me gusta Porque Lo que quiere dar a entender Es que A predicar El evangelio A toda criatura En Mateo 28 dice Y predicar El evangelio A toda criatura Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Levanten sus manos Y aquí La promesa Y aquí Estaré Con ustedes Hasta el fin De los tiempos Andamos Y por todo el mundo También Pero no Elías solo quiere ir Al Rosario Solo quiere ir A los Ah no A los carturcios Solo quiere ir A la chirisa Pero no Dice A todo el mundo Pedimos a Elías Que hagamos El remix Pero que también Vayan a los carturcios Porque aquí Viven a los carturcios Y es injusto Que solo meta La chirisa Que paseo Por el mundo Está dolido Wilber Porque no vino Elías aquí Loco Exacto Mira Va a predicar A la chirisa Está bien Pero y a los carturcios ¿Será que todos son cristianos? Bueno aquí va a terminar El video Porque el hombre El hombre Está dolido Tiene que venir A los Sabes que Vamos Bueno Me quedé solo Aquí en el video Y quiero decirles Que Nuestro mensaje Es predicar el evangelio Y A toda criatura Entonces nos vamos Y Dale viaje A el chate Oye Vení para acá Hombre Entonces